Esos, los mares, me contaron Que al regresar de un sueño se enfermaron Trágica inocencia invade su naturaleza Indefensos ya no vuelven Mágica tibieza los envuelve En dos en fin de cálidos retornos ¿Qué nos dan? Que ya no están para mí Y volverán los huecos, me dije Como esperando el porqué Y nacerán los ríos sucios que buscarán Y nacerán los ríos sucios que buscarán A la salida del mar Ellos, los mares, me contaron Regresar de un sueño se enfermaron Trágica inocencia invade su naturaleza Indefensos ya no vuelven Mágica tibieza los envuelve En dos en fin de cálidos retornos Que no están, que ya no están para mí Y volverán los huecos, me dije Y volverán los huecos, me dije Los sueños, me dicen Y volverán los huecos, me § Y aparecerán los ríos sucios que buscarán Y nacerán los ríos sucios que buscarán A la salida del mar ¿Quién no ambicionó para ti una vida llena de realización? Ella siempre pide amor cuando él ya está muy lejos, mantiene la ilusión de la sorpresa para cada mañana. Graciela tiene más, ¿por qué no tiene? Así es que encuentra amor que la entretiene. Las tardes suelen ser muy melancólicas, las noches mezclas de pudor y de venganza. Graciela tiene más, ¿por qué no entrega? Así es que da su amor al primero que llega. Nadie es capaz de moverse a ningún lado sin su amor. Y esto va para mí. Gracias. 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 Gracias.